La UCI o Unidad de Cuidados Intensivos es una unidad especializada donde trabaja un equipo compuesto por auxiliares, enfermeros y médicos especialistas en medicina intensiva, también conocidos como intensivistas. Esta unidad pertenece al servicio de medicina intensiva. La medicina intensiva es una especialidad basada en la adquisición de conocimientos de todas las especialidades, orientándolos estos hacia el cuidado del paciente grave y agudo. De esta forma les proporcionaremos vigilancia intensiva en pacientes potencialmente críticos y soporte vital en los casos más graves o críticos. En la UCI realizamos todo tipo de técnicas invasivas para monitorizar o tratar a nuestros pacientes. Desde la canalización de vías venosas centrales o arterias, pasando por la intubación orotraqueal, la resucitación cardiopulmonar, inserción de drenajes torácicos, drenajes pericárdicos, colocación de marcapasos, pero con dos factores añadidos. Uno, que al encontrarse en estado crítico o precrítico, un error en estas técnicas puede ser fatal. Otro, que muchas veces tenemos que realizarlas de manera urgente y a toda velocidad, porque el paciente literalmente se está muriendo. En la UCI podemos pasar de momentos de tranquilidad absoluta en los que estamos realizando un trabajo rutinario a una emergencia vital en cuestión de segundos. La UCI es entendida como un lugar donde predomina la tecnología y esto es cierto, sin esta tecnología sería imposible realizar nuestra labor y poder atender adecuadamente a nuestros pacientes, ya que hay que realizar unos cuidados muy complejos. Los familiares y también aquellos pacientes que están conscientes se pueden ver abrumados al entrar en un box de UCI y ver los respiradores, monitores, multitud de bombas de infusión de medicamentos y muchos aparatos más. Así es esta especialidad, pero no por ello ha perdido su carácter humano. La UCI es un lugar de vida y no de muerte, al contrario de lo que mucha gente cree. Logramos sacar adelante con una buena calidad de vida a la inmensa mayoría de los pacientes y mucho tiene que ver en ello la calidad humana del personal que trabaja en ella. Enfermeros y los auxiliares apenas se despegan del enfermo, lo conocen de arriba a abajo y además de curas, higiene, cuidados y medicación, le proporcionan calor y cariño tanto a ellos como a sus familiares. Nuestro compromiso, el compromiso del Servicio de Medicina Intensiva de la UCI del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, es un compromiso de calidad asistencial y seguridad hacia nuestros pacientes, pero humanizando al máximo los cuidados intensivos. Por otra parte, también es muy importante hacia nuestros compañeros del hospital el proveerles de la confianza suficiente, de la seguridad, de que en cualquier momento cualquiera de sus pacientes va a recibir un trato adecuado con una calidad máxima dentro de nuestra UCI, a cualquier hora y con el máximo nivel de rendimiento. ¡Suscríbete al canal!